El campamento fue una experiencia muy hermosa para todos porque nadie había venido a un campamento similar. La invitación a nosotros nos llegó por parte de la CONAM, dieron una presentación de títeres y todo eso acerca de la conservación del medio ambiente. Para prepararnos, primero nos dijeron que teníamos que leer unos textos acerca de los agroquímicos y acerca de eso íbamos a realizar como un guión para hacer una obra. Bueno, mis compañeros hicieron el guión y a un maestro les ayudó y ya nos pusimos a pensar, a crear, hicimos bocetos para ver cómo iban a ser los animalitos y así. Empezamos cortando esponjas, aprendiendo cómo darle forma, a forrar, después a pintar y después fue construyendo los árboles, haciendo las mariposas. Fue frustrante también porque muchos no sabíamos cómo forrar, no sabíamos qué paso seguía, no sabíamos cómo mover los títeres. Nos enseñaron a costurar porque no sabemos costurar y fue muy bonito igual costurar el teatrín. Empezamos a hacer los títeres, a pintarlos, a hacer las botitas, las manitas, la carita, todo igual. Estuvo muy bonito. Pero, ¿y por qué se enfermó Isa? ¿Quién sabe? Dice que venía volando por el campo hace un rato y ahí se empezó a sentir mal. ¿Usted sabe por qué apestaba el campo? ¿Yo? ¿Yo? ¿No, eh? Cuando venimos acá al zoológico a presentar nuestra obra, la mayoría de nosotros estaban muy, 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 pero muy nerviosos, porque igual tenemos miedo a apoyar a nuestros maestros, porque ellos confían en nosotros, nos apoyaron. Todos acabamos aprendiendo y todos acabamos con esa emoción que traemos y después de presentarnos, fue algo muy hermoso porque sentimos que servimos de inspiración para muchos jóvenes. Podemos apoyar a cuidar el medio ambiente. Si protegemos, por ejemplo, los bosques, también protegemos a los animales, ¿no? Están en peligro de extinción. Cuando se quema, afecta mucho a los bosques porque pierde ese verde de la naturaleza. ¿Eso les pasa? ¿Por qué les quemas mi casita? Creí que nos ibas a atacar. Las abejas no atacamos, si no nos hacen nada. Creo que hicimos un buen trabajo, lo hicimos muy bien y ojalá, y sirve para muchos jóvenes de nuestra edad, también para niños y, claro, también para los mayores, que sirva como inspiración. Es una de las principales metas que nosotros tenemos con hacer este proyecto. Empezamos desde cero, empezamos sabiendo nada y yo creo que terminamos sabiéndolo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!